Hola, bienvenidos a Aprendimiento. Esta semana vamos a hablar de un autor muy complejo, probablemente uno de los más célebres de la literatura noruega y de la literatura universal. Ese autor es Nud Hamsun, no se llamaba Nud Hamsun, se llamaba Nud Pedersen. Nació en 1859 y muere en 1952. Y ganó el premio Nobel en 1920. Es un autor realmente muy importante, muy complejo. Y como entra dentro de la lista de esos autores malditos, porque tiene un estigma muy fuerte a sus espaldas, no vamos a hablar de eso porque, en mi opinión, no es importante. Lo que es importante es su obra. Y bueno, él era germanófilo, en otras palabras, era pro-nazi. En su país apoyó al partido, digamos, nazi de ese momento. Y lo pagó muy caro porque después de que cae el nazismo, pues en su país vaya que se lo cobraron. Entonces, bueno, eso no es importante. Lo importante es su obra. Y aquí vamos a hablar de una de sus novelas, que es la última novela, que se llama El círculo se ha cerrado, que escribió en 1936. Ahora, él es un... Híjole, es que es un autor realmente muy complejo y su obra lo es mucho. Yo no me había dado cuenta, o sí lo sabía, pero no lo había vuelto a anotar, porque hace muchos años yo leí su primer novela, que es una de las más famosas, que se llama Hambre. Hambre sale en 1890. Y lo que él hace es que, en mi opinión como lectora, él vive en un país en donde tienen un nivel de vida muy bueno. Siempre lo han tenido, nunca han sido, a pesar de todo, nunca han sido como los demás países, incluso dentro de Europa. Pero es como si él nos mostrara a los que no son tan afortunados dentro del país noruego. ¿Qué significa? Significa que es como, sí, vivimos muy bien, pero vean a este personaje. Nos muestra a los menos favorecidos dentro de esa sociedad que es muy favorecida. Nos muestra a los marginales. Nos muestra a los que son diferentes, no solo porque sean marginados, sino porque no viven su vida dentro de las reglas establecidas por la sociedad. El protagonista de Hambre y el protagonista de El círculo se ha cerrado tienen muchas cosas en común. Lo percibo y se los digo así porque son las únicas dos novelas que yo he leído. Y no pude evitar, conforme leía esta novela, recordar muchos pasajes de Hambre. Y es lo que lo leí hace mucho. Esta es la historia de Abel, de un muchacho que no es nada terrenal, ni le importan las cosas terrenales. Vive su vida de una manera... Algunos podrían decir que absurda, no las toma en serio, pero conforme va avanzando la novela, te das cuenta como lector y lo percibes, que no es que no las tome en serio, es simplemente que no le importan esas cosas. vive con lo más indispensable y de repente es un poco inestable en el sentido de que vive en un cobertizo, se alimenta de las cosas que medio roba en los almacenes, tiene un hoyo en la ventana, tiene un abrigo con el que ha vivido durante toda su vida y vive bien y hasta cierto punto es feliz. Y de repente un día se levanta y dice ya no quiero estar aquí y se va. Y pasan algunos años y regresa. Y es la misma situación. Luego otra vez discurre que ya no quiere estar y se va. Y las personas que están a su alrededor lo ven como raro, como así de, pues es que Abel está mal y muchas veces se aprovechan de esa manera de vivir que él tiene en el sentido de que cuando llega a tener dinero, que ocurre en varias partes de la historia, pues se le acercan y es como Abel préstame unas coronas porque necesito esto, tú no lo necesitas y yo tengo cinco hijos y tienen que ir a la escuela y él se desprende de lo material porque realmente no le importa. No porque sea tonto, sino porque esas cosas no le importan. Y es como si... Y al mismo tiempo todas las personas se aprovechan un poco de eso. Unas no es tanto que se aprovechen, sino que son menos... Si Abel no es afortunado, esas personas son menos afortunadas todavía. Entonces, pues bueno, no es que se justifique, pero lo necesitan más, entre comillas. Algo que es muy interesante en las obras de Hamsung es que los que lo han leído más pueden estar de acuerdo conmigo y seguramente van a decir que es verdad. Su obra... Los escritores, mediados del siglo XIX y principios del XX, que es el periodo más o menos en el que él vivió y escribió, tienen unas características muy peculiares. Sus obras, la mayoría, son mamotretos, los capítulos son largos y hay situaciones que son sumamente descriptivas. Él no. Él escribe de una manera... Es lugar común decirlo, pero moderna. Para la época en la que escribió, sus novelas o sus historias son realmente muy ligeras porque no son pesadas en ningún momento. Y van directo al punto. No hay ninguna dramatización, no hay ningún drama de que los protagonistas porque no tienen que comer o porque se les muere a alguien se rasguen las vestiduras en ningún momento. No porque eso esté mal, sino porque sería parte de la época. No. Es sin dramas, sin gritos, sin sombreras, todo tranquilo. El padre de Abel muere y Abel se digna a aparecer un año después y no hay ningún drama de nada. No se tira, no llora nada. Es como... hasta cierto punto una frialdad. que quizás nosotros no entendamos o no la vivamos de la misma manera. Ahora, este autor es como... amarga, o sea, su literatura es como amarga en el sentido de que los protagonistas no tienen finales felices ni vidas felices, pero él tampoco la tuvo. Él, antes de ser Nudhamsun y ser el de los escritores más célebres, pues tuvo diversos oficios, su familia era muy humilde, rural, y digamos que él pasó de no tener nada a tenerlo todo, porque en el momento en el que de hambre se publica, pues se vuelve muy famoso. Entonces, escribe de lo que conoce y de lo que vivió. Ahora, afortunadamente, su obra sí está traducida, no toda, pero se encuentra sobre todo Hambre y Pan, que son las más famosas. Esta novela está en nórdica porque yo leí un artículo en El País recientemente que estuvo, no se tradujo por mucho tiempo, justo por la parte de que no... de que no se sabe si celebrar al escritor o al hombre por sus ideas. Yo creo que hay que celebrar al escritor. La vida del hombre, pues, es su vida. Y que por eso no se había traducido. Ahora, afortunadamente para todos los lectores, lo digo por el dinero, esta novela ya está en de bolsillo, con un precio muchísimo más accesible. Este libro es una joya, obviamente, ¿no? Las ediciones de nórdica son maravillosas, pero son muy caras, entonces, creo que si la quieren leer, la van a poder encontrar en de bolsillo. Igual, Pan y Hambre están en Porrúa y creo que también en de bolsillo. Ahora, yo sé que hay muchos devotos de Hamsung, me consta. Yo no me podría llamar devota porque es la segunda vez que lo leo, pero fue un redescubrimiento como lectora y me gustó bastante y más me gusta que tenga tantos lectores porque eso es lo importante, no cómo vivió ni por qué se le recuerda, sino por su obra. Líanlo. Hay un autor mexicano que lo leía muchísimo, Juan Rulfo. Juan Rulfo lo amaba profundamente desde hace eso ya es como para que los que no lo han leído lo lean, los que ya lo leyeron lo sigan leyendo. Eso es lo más importante. Y pues nada, suscríbanse en el botón que está aquí abajo y denle like al video. Chau. Chau.